Bueno, muy bien, nos encontramos una mañana realmente espléndida en el Bolsón con uno de los deportes más lindos como es el tenis y en un ámbito bellísimo para poder practicarlo. Pero estamos con la profe de aquí de la Asociación de Tenis del Bolsón, Eli Erikson. Eli, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, bien, con este día, sí. Bueno, con este día excelente, con un grupo de gente que vale la pena ponerle empeño y remar las distintas situaciones que van viviendo, entre las cuales, lamentablemente, tenemos que comentar que han sufrido un nuevo atentado aquí en las canchas. Ay, sí, yo pensé que vinieras a preguntarme sobre el torneo del fin de semana. Vamos a hablar de las cosas. Sí, sí, sí. Nos intentaron quemar la cancha, literalmente. Bueno, como la cancha de cemento no pueden, pero empezaron por la red. Empezaron por la red. Bueno, justo da la casualidad, esto fue la madrugada del sábado que Fernanda, la vicepresidenta, pasaba por acá, vio fuego, entró y, bueno, no llegó a pasar a mayores. Así que, bueno, rescatamos la red. Gracias a Dios, porque, bueno, estamos en un momento que estamos terminando de pagar la cancha. Bueno, estamos terminando con la segunda cancha, la pintura, realmente. Sí, la pintura. Todavía se le debe plata a la municipalidad. Nosotros pagamos una alquilera a la municipalidad por el uso del predio. Entonces, estamos atrasados con las cuotas a la municipalidad y, bueno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay una intencionalidad? ¿Hay alguien que pretende hacerle daño a este deporte? Porque sabemos que desde hace tiempo, cuando recién pintaron la cancha, la rociaron con pintura. ¿Siempre sufren algún daño? No, no, no. Yo creo que no. Hay gente, no, no. Chicos que a la noche toman de más. Solo vandalismo. Sí, y, bueno, obviamente no tienen dos dedos de frente. Y, bueno, nada, disfrutan con ese tipo de pavadas. Le han roto los vidrios al gimnasio, son los meses todos los vidrios. O sea, ¿no sienten que es algo realmente en contra de ustedes? No, no. Yo creo que no. Yo creo que es un tema de la ciudad, ¿no? Que pasa en todas partes. Bueno, se está convirtiendo en ciudad. Cada vez hay más gente. Cada vez este tipo de actos son más anónimos. Bueno, esperemos que no se repitan. Ahora sí, Eli, contanos de lo lindo de este deporte y la posibilidad de tener un torneo que comienza ¿cuándo? Iba a empezar el fin de semana pasado, el Más 30 Caballeros. Se nos agúó, así que empieza el sábado a partir de las 2 de la tarde. Y empieza conjuntamente con el Doble Damas. Así que están todos invitados. Explícanos qué significa Más 30, para los que tienen Más de 30. Más de 30, sin límite. Es una linda forma de decir casi veteranos. Veteranos. En el tenis, si tenemos 18, sos veterano. Ah, caramba, estamos en el horno entonces. Así que este sería un veterano junior. Bueno, vemos que hay muchos que están practicando en este momento. Algunos que realmente lo hacen muy bien y otros que, bueno, dejarlos pasar, ¿no? No, en general, los que les ponen empeño terminan jugando bastante bien. Lo bueno es que tenemos un acceso a las canchas económico. Entonces los chicos pueden jugar la cantidad de horas que quieran. Y bueno, eso hace que no tenga un límite de nivel. Esto, lo que mencionabas recién, los que le ponen empeño le va bastante bien. Bueno, me viene a la mente siempre Vilas y Klerk. Medio como que Vilas era el que le nacía jugar al tenis de una forma magistral. Y Klerk era el que le metía pila, entrenaba, practicaba. Y llegaron a los dos a estar a un excelente nivel internacional. Claro, pero era un poco al revés. ¿Al revés? Klerk era el talentoso y Vilas era el que jugaba 12 horas diarias. Ah, mirá. Sí. Yo lo tenía catalogado de otra forma. No, vino desde abajo Klerk en el sentido de que era el hijo del canchero. Ah, carajo. Claro. Entonces, bueno, así empezó, ¿no? Pero la tenía que... Pero el talento magistral, la mano al toque, era de Klerk. Y Vilas era el luchador que se atrincheraba en el fondo de la cancha. Los que han visto a Vilas se recuerdan que los partidos duraban cuatro horas mínimo. Se atrincheraban el fondo y era a devolver. Y bueno, también fue maestro y creador de uno de los golpes más famosos del mundo, ¿no? Sí, de la Gran Willy. Bueno, contanos un poquitito. ¿Hay algún semillero aquí que nos diga, bueno, tenemos jugadores de nivel no internacional, pero sí nacional? Sí. Lo que pasa es que nos cuesta mucho el tema de la comparación porque estamos muy lejos de todo. En Bariloche el tenis para menores no hacen torneos, no organizan. Entonces, lo más cerca que tenemos es Neuquén. Como todos saben, son más de 500 kilómetros. Y bueno, no tenemos un parámetro para decir, bueno, hasta qué. Por ahora lo que tratamos es de que los chicos no abandonen, que sigan jugando, que lo adopten como un deporte para toda la vida, que tengan un nivel aceptable y que sean todos buenos jugadores. Y bueno, si surge alguno que vaya más allá, se verá. Ahora tenemos un jugador entrenando en Córdoba. Bueno, fue a ver, a ver cómo le iba. Está entrenando en la escuela de Marcelo Ingaramo, del primer nivel. Bueno, ver hasta dónde de aquellos puedan entrenar, jugar y explotar su tenis hasta donde dé el techo. Después. Están ellos. Claro, y en los demás, porque también tenés que ver el nivel de los demás. Vemos acá que hay cuatro chicos que están jugando que al menos dos juegan muy bien. Sí, los cuatro. Los cuatro juegan muy bien. Ahí ya tenemos un sub-12, después tenemos dos sub-14 y un sub-16. Sí, son todos chicos de un nivel medio avanzado. Bueno, muy bien. Y contanos entonces, Eli, ¿cuándo comienza el torneo finalmente este fin de semana? ¿A qué hora y cómo pueden hacer para inscribirse a aquellos que estén interesados? Se pueden inscribir acá en la cancha, en el predio de la cancha. Si no, en el 1580-2768, que es mi teléfono. El doble caballero lo organiza Mauricio, pero bueno, no me acuerdo el teléfono. Así que no, pasen por la cancha. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, por favor, a vos.